Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, cabros. Tengo pendiente este video hace demasiado tiempo, y la idea hoy día es mostrarles el Bike Park El Durazno, que es para mí mi bike park favorito, vengo siempre para acá, por suerte me queda relativamente cerca de la casa. Es un bike park súper, súper completo, y la verdad que me encantaría mostrárselo. Hoy día voy a tratar de hacer todo lo posible, por recorrer todas las pistas que pueda. Voy a ir en el Specialized Lego, que les mostré en el video anterior, y vamos a tratar de hacer todas las pistas que se puedan con una batería. Y yo creo que si me quedan pistas pendientes, voy a pasar por, yo creo que es mañana, por acá, y terminamos de grabar para poder mostrarles todo. Bueno, la idea es que cachen todas las pistas que hay, hay de verdad para todos los niveles, y mostrarles cómo llegar. Yo me voy a concentrar aquí de manejar, chiquillos, pero yo creo que nos vamos al mapa, y eso. El Durazno Bike Park está ubicado en la comuna de Lovanechea, casi ya al final de la comuna de Santiago, y les voy a dejar la dirección en la descripción del video. Cabro, casi las cagamos, aprendí la compré, estaba malo la SD, así que tuve que comprar una de emergencia, tuve que venir aquí por el portal, que queda en Lovanechea, así que salvamos, ahora nos vamos para el Durazno. Saliendo aquí del portal, pronto, que funcione el SD, porque no sé si le da la velocidad. Yo no sé si les había dicho que si tú compras una SD que no es de la velocidad correcta, para grabar en el modo que grabo yo, la GoPro tiende a quedarse pegada, y es terrible, mucha gente reporta eso, y yo caché que era todo un tema de velocidad de la tarjeta, así que al parecer está funcionando bien, así que ya, seguimos con el video. Estoy acá en el Durazno, les quiero dar algunos tips de estacionamiento, miren, la entrada es por acá, y está esta calle donde arriba hay un barrio residencial, donde hay varios estacionamientos como acá en la calle, está la posibilidad de estacionar desde aquí, de la línea mal línea, hacia allá, y hay estacionamiento hasta allá al fondo, y hay una subida por acá que también tiene estacionamiento. Les recomiendo no llegar hasta Lovazul, porque han reportado mucho robo por ese lado, así que les recomiendo estacionar por acá, o allá arriba. Así que, bueno, yo ahora voy a ir subiendo, como les conté, voy a andar en la Specialized Level, esto para poder tratar de hacer todas las pistas que pueda mostrarles, chiquillos, y estoy esperando a un grande del Instagram, quien me va a estar acompañando hoy día en el video, así que nada, ahí les muestro la sorpresa. Les voy a mostrar ahora una grabación de la subida, para que cachen cómo llegar a la boletería, ¿ya? Así que, nos vemos por allá. El Bike Pack tiene dos modalidades de pago, puedes pagar un ticket diario aquí en la boletería, o puedes suscribirte mensualmente y te entrega una tarjeta con la que puedes acceder al recinto. Puedes ver los horarios y los precios en la siguiente tabla. Ya, acá para entrar, tienes que poner tu tarjetita por ahí, y entra ahí. A mí hoy día se me quedó, los chicos ahí se paletearon conmigo para abrirme, pero tienen que venir con su tarjeta, es lo correcto. Por acá está la boletería, acá también tienen cosas para tomar y para comer, y por acá tenemos el Pam Track, que está acá disponible para practicar, y por allá están los baños. También, acá en la base, hay una llavecita para llenar tu botillita de agua. De hecho, voy a aprovechar el vuelo y la voy a llenar acá. El Viper cuenta con 20 pistas, 4 de principiantes, 6 de raides intermedios, y 10 pistas para expertos. Hay algunas pistas que están hechas tipo Viper, con máquina, y otras pistas que son sendero natural. Se diferencian por las Trail y las Park, y también aquí en la base tú puedes ver el estado de las pistas, así que están en mantención. Una vueltita por el Pam Track, mientras esperamos a el invitado estrella. Y acá estamos con el invitado sorpresa, Don Pipe Instagram. Bien, y tú compadre, ¿cómo va a estar hoy? Acá andamos, duraznito. Oye, el pibe me va a estar apañando en el conociendo pistas de hoy día. Esto compara, anda abrigio, así que yo creo que vamos a andar ahí medio a la rastra. Así que, nada, yo creo que sería buena idea partir con las pistas del sector bajo, que acá tenemos como las pistas que son como más para principiantes. Claro. Y yo creo que después nos podríamos ir moviendo hacia arriba, ¿no? Claro. Hacia la buitrera. Sí, bueno. Así que, este Viper tiene un sector bajo, que se los voy a mostrar ahora. Y también tienen pistas que están en el sector más alto. Incluso tienen pistas que están, hay como finalmente, como tres bases, por decir. La base baja, la media y una más arriba. Exacto. Y también hay pistas que están fuera del Viper, que llegan ya hacia los cerros, hacia arriba, creo que el Cerro Carpa y el Peñón. Sí, si mal de repente. Harta más arriba. Así que, eso, bueno, harta más arriba. Vamos a ver si nos da, yo creo, si no para otro día, para hacer la tirada larga. Así que, nada, vos, vamos a las pistas, vamos a pasarlo bien. Desde la entrada subimos hasta la primera base, donde se encuentran las pistas Parcero, Papaya, Mampato y Cebolla. Esta es la base baja, llamémosle, un poco más arriba está Cebolla. Y después, al final, también es donde terminéis algunas de las pistas del sector medio, que es Lomo de Tavo y Calibre 12, si es más. Ah, me consejo. La Virgen también termina por acá, por favor. Ah, claro, y la Virgen. Bueno, ahí les vamos a mostrar cuando vayamos subiendo. Ahí está Mampato, como les decía, Papaya y Parcero. Así que, vamos a partir con Papaya. Será Papaya, pero la rodillera siempre hay que ponérsela. Ya. ¿Cómo vas a decir mi caro? Y su cuñito. Dale, no va, yo te sigo. Vamos. Esta pista es super trail, es verde, como les mostré en el mapa. Y la verdad es que la dificultad se la hay con la velocidad. Pero si tú eres principiante, esta pista es buenísima para partir. Tiene saltitos, tiene peraltes, como este acá. Tiene estos rollers que podéis bombear. Una pista muy amigable. Derrapando ahí. Fluyendo aquí con Mr. Pipe. ¡Eso! 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 No me puse antiparra, pero por suerte no hay tanta tierra como que me salte. Súper rica la vista, súper fluida. Aquí su bunny. Curvita plana. Pedalte para allá. Pedalte para acá. ¡Uh! Ya. Y aquí llegamos a la salida, que era el lugar donde les comenté que estaba la subida de bike. Bueno. Para calentar no está mal papayita. Muy buena. Ya. Ahora vamos a tomar la ruta que corresponde y vamos a subir por la subida de bike. Luego de hacer la primera pista, papaya, llegamos a la parte de abajo y luego tomamos el camino de subida para llegar nuevamente a la base. Esta es la otra base, baja, donde terminan las pistas del sector alto, que es rock and roll. ¿Cuál es la más tenemos por allá? Acá llega Mordor. Claro, llegamos de Mordor y también de Cebolla. Y por allá hay una pista que se llama la bala. Que la vamos a ver más ratito. Y este es Killson más que hicieron. Para el tiro para agarrar con el mismo. Ah, después, cuando salgamos de la bala, pudimos pasar por ahí. Ya. Aquí llegamos. Por aquí terminan las otras pistas que les decía. Y por acá volvemos a la entrada de las otras pistas. Démosle con un parcero, pues. Vamos de una. Sí. Ahora vamos por un parcero, que es la de la derecha. Esta pista es muy parecida, pero tiene parácte un poco más grande. Y un salto un poquito más grande. Es como una muy buena progresión de la otra pista. También es súper amigable. Si andas lento, que la puedes tomar con calma. Tienen estas mesetas un poco más ricas. Va a ir practicando salto. Y jugando con la atleta. Aquí. ¡Eso! Sacándole aire, mi compadre, a los saltos. Ya, para la hora me pongo antipárrao. Y me llegó un terrón al ojo. Esta conexión es muy buena. Ahí. Este peralte también es buenísimo. Y tiene esos adoquines para que no derrapes. Saltito. Otro más acá. Y... Una lomita acá. El último salto. Y la pista termina. Y aquí, la chayita. ¡Buena! Esa pista me encanta. Es muy fluida. ¡Buena! Ahí hay filetes. Lo rico acá, chiquillos. Es que esta repetición. Te toma, no sé, en análoga. Demoráis 10 minutos. Para llegar de nuevo a la base. Y el IVEX, claro. Es demasiado más rápido. Pero te permite repetir harto las pistas. Vamos a subir de nuevo. Y vamos por la siguiente. Que yo creo que es el Mampato. Terminamos la segunda pista. Parcero. Y luego retomamos el camino de subida hacia la base nuevamente. Oye, Pipe. ¿Tú viste que se tiró el backflip ahí en Mordor? Sí. Oye, ¿qué tal? La primera vez me tiré en la análoga. ¿Ya? Súper rápido el backflip. ¿Ya? Y la segunda vez me la tiré con esta. ¿La dura? Con la IVEX. Con la IVEX quiere hacer la rotación mucho más lenta, ¿no? Sí. Tenéis que tirar mucho más. Más fuerte. ¿Ya? Y empezar de guillarte también más rápido. Para que gire este chanchito más pesado. ¡Qué talento! Oye, vamos a buscar una foto ahí del backflip de Pipe. Que está cagado en la cabeza. Con cariño, sí. Oye, espérate. Me voy a poner las parras esta vez. Porque me está entrando tierra al ojo. Ya. Una vez más en la base. ¿Me diste las parras? Acá está. Ahí ya tengo. Pum, pum. ¡Tamos! ¡Vamos! Vamos, póngale chaya nomás. Ahí. ¡Vamos! Esta pista es la odisea de los saltos para principiantes. Tiene saltos de todo tipo. Mesetas un poco más largas, más cortas, como esta. Y voy a ir jugando mucho con la bici. ¡Eso! Ahí el penaltino. Esta meseta es muy rica. Ahí. ¡Eso! Acá. Tiene un salto que te puedes tirar como para la izquierda, que es exquisito. Así. ¡Claro! ¡Uf! Este salto es un poco más puntiagudo. Ahí tenés cuidado con la velocidad. ¡Eso! Esta pista la han visto muchas veces en el canal. Pero siempre es rico tirársela de nuevo. Muy rica. Antes la pista terminaba acá. Y llegamos ahí a la parte de la zona de skills. Y después, hace un año atrás, la extendieron hasta acá. Acá está Pelugo. Conectar con un bunny. ¡Lo logramos! Que hay que pedalear esta parte harto. Y aquí ya viene la parte final. Donde viene este salto bien largo. Es muy seguro. ¡Uh! Y están estos bams. Y llegamos nuevamente a la base, chiquillos. Muy buena Manpato. Se las recomiendo demasiado. Así que están partiendo los saltos. Y tienen saltos bien armaditos. Y fáciles para practicar. Muy bueno. Bueno. Cerramos la tercera pista, Manpato. Y retomamos la subida nuevamente para encarrilar el camino hacia Cebolla. ¿Qué hora es? Vamos a las 4.20. Y ya llevamos tres pistas. Vamos bien. Ya. Démosle. Cebollita. Esta ya es intermedio. Porque tiene peraltos un poco más agresivos. Y salto alto más grande. Pero sigue siendo una pista muy rica para riders intermedios. Y miren, estos peraltos son los que a mí me encantan de esta pista. Y acá. Acá hay que soltarle con todo porque viene este salto grande. ¡Uh! Buenísimo. Acá muy rico. Puedes pasar saltando este Rock Garden. Puedes tomar la opcional de la derecha. Acá, a las pistas le pusieron este sistema de regadío. Para poder ir paliándola. ¡Uy! ¡Qué rico los peraltes! Y ahora viene este salto que es grandecito. ¡Yujú! ¡Buena! Y aquí salimos a la zona de skills. ¡Buena! ¡Su garra no había nada! ¡Buena! ¡Uy! La Levo se porta demasiado rico. De verdad, muy rica para saltar. Y muy estable las curvas. Me encanta el Cereo Mullet que tiene. Y... Hemos gastado una rayita. ¡Cómo vamos, pibes! Ahora, vamos a ir a una pista que queda al costado de acá de la zona baja. Que se llama la bala. Es otra pista bien fluida. También un poquito más rápida. Y ya tiene saltos bastante más grandes que las otras pistas. Por eso es una pista intermedia. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Problemas técnicos. El pibe le cagó. Le la cala. Así que... Se salió el eje. Me dijo que le mandara aquí la bala mientras que le arregla la cleta. Y yo creo que nos juntamos acá en la zona de skills. ¿Te tengo? Así que esto es solo por ustedes, chiquillos. Para que alcancemos a mostrarles todas las pistas. Ya, pues juntémonos en la skills. Dale. Métele. Métele. Ya, vamos a la bala. Como les decía, esta pista ya es un poquito más... Con saltos un poquito más grandes. Tiene muchos peraltes. Es un poquito más... Trabadita. O sea, no sé si trabada, pero... Como de curvas más cerradas. Aquí, un bunny. Peralte para adentro. Ya, y acá hay que mantener una... Uy, casi me voy. Una buena velocidad. Si queréis conectar todos los saltos. Como este. Hay que ir manteniendo la velocidad. Caíste uno corto. Y por lo general, te va a ir corto en todo. Aquí, pero altito. Nos abrimos. Es muy rica esta pista. Muy recomendada también. Pero altito. Y vamos. Y aquí vienen. Como las mesetas más grandes. Y la última meseta. Y llegamos abajo. Y acá llegamos. A esta parte. De la base. Donde está la subida de bike. Así que aquí. Conectamos para arriba. A la zona de skills. Les voy a mostrar un poco la zona de skills. Por acá está la zona de skills. Tiene acá hasta. Pero altito como para practicar. Tiene aquí unos cortaditos. Para ir practicando progresión. Y tiene. No sé. No sé cómo llamarlo. Ese como subida. Y que más tenemos. Tenemos como este tipo. Estos son como para el equilibrio. El trampolín. Como con trampolín. Y eso cabros. Vamos a aprovechar de grabar. La zona de skills. Yo nunca me la he tirado. Así que la vamos a cachar. Vamos. Caché que hay como algún obstáculo. Acá como un mino rock garden. Esto de equilibrio. Uh. Está bueno. Como para practicar. Equilibrio y bombeo. Acá está el perrito. Esto es subir y bajar. Y esto. Buena. Nunca había tirado una de esas cuestiones. Acá un mini drop. Acá subida y bajada. Oye. Se me acabó la batería recién. Nos acabamos de pillar de nuevo con Pipe. Bueno. Aquí terminaba la parte de los drop. Y con este último peralte. Estamos hablando que queremos cerrar la zona baja. Pero vamos a ir a dos pistas. Una que ya es salto intermedio. Que es una muy rica pista de salto. Y después nos vamos a ir. Yo creo que la pista de salto es más heavy de acá. Que es Mordor. Así que. Démosle. Esto se llega. Vamos a seguir por la subida e-bike. Estamos acá en la primera base de la zona baja. Y hay otra base que es en la plaza Los Saltos. Así que. Si siguen el camino acá de la subida e-bike. Bueno. Está todo súper bien señalizado. Chiquillo aquí en el Viper. Así que. La verdad es que es bien difícil perderse. O si no. Siempre hay alguien buena onda. Que nos puede indicar dónde es el camino. Acá estamos. En la plazita de Los Saltos. Y aquí es donde tenemos. Bueno. La pista de Los Saltos. Que. La pista bien rica. Con saltos ya un poquito más avanzados. Llamémosle. Claro. La pista de hecho ya la marcan como. Como. Negra. Que es avanzado. Yo creo que principalmente. Porque los saltos acá ya son hartos más grandes. Yo creo que aquí. Pipe se empieza a rayar. Con los width. Jajaja. Uno piolita nomás. Ahí siguiendo calladito. Jajaja. Ya. Ya le metemos. Dale nomás. Vamos. Buah. Ya. Esta pista. Como les digo. Es puro salto. Parte aquí con unas mesetitas. Y con un step down. Que. Igual hay que tener harto cuidado. Este de acá. Uh. Caímos duro. Luego. Después viene esta mesetita. Muy rica. Y acá viene otra. Esta pista ya la he visto mil veces en el canal. Pero a mi la verdad es que me encanta. Y. El step up. Por muchos temidos. Pero la verdad. No es tan difícil. Eh. Solo dejar que la bicicleta pase. Y obviamente mantener. Una buena postura. Y buena técnica de salto. Muy bueno. Bueno. Me encanta el step down de allá. Que vola y así. Pero. Igual que hay uno cae duro. Pero. Ya. Yo creo que ya. Es momento de Mordor. Es momento. Ya. Vamos por un Mordor. Si. Mordor es como. No sé. Yo creo que es de unas pistas. Más connotadas de saltos de acá. De la región metropolitana. Porque. Son saltos. Bueno. No puedo decir que son. Seguros. Porque si no sabes saltar. Son suel peligroso. Pero están súper bien hechos. Bueno. Es como ya. Cuando ya estáis muy confiados. De tu andar. Puedes ir haciendo sesiones de progresión. Y ir avanzando salto por salto. Y ir desbloqueando a poco Mordor. Así que. Nos vamos para allá ahora. Y nos vemos allá en la entradita. Una vez terminados los saltos. Subimos nuevamente a la plaza los saltos. Y agarramos el camino hacia Mordor. Ya. Estamos en Mordor. Ya estamos con el cuerpo calentito. Así que yo creo que le vamos a dar de una. Así que. Démosle una. Vamos. Con ganas. Mordor. Bueno. También lo han visto anteriormente en el canal. Ya son saltos harto más grandes. Y hay que ir preocupándose bien de la línea. Que uno toma. Tiene estos ricos peraltes. Entonces. Esta sección me encanta. Acá. Bombeamos. Para allá. Y conectamos acá. Son gigantes estos saltos. De verdad que te dejan loco. A mí me costó mucho venir a desbloquear acá chiquillo. Harto esfuerzo. Y practicar harto. Pero una vez que lo lográis. Es la raja. Ahí casi me saco la chucha por ir desconcentrado. Pero es una pista tremendamente. Entretenida. Pero que hay que tomar. Con mucho respeto. Y este salto. Yo creo que es el más acuático. Que es el step up. Acá hay un step down. Y el famoso step up. Uuuu. Uuuu. La buena buena. Qué manera de ser rica. Es muy buena esta pista. Muy buena. Te veo casi lo de una lina con todo. Qué manera de volar. Con la de a mango todo el rato. Oh, qué buena pista. Ah, pero bueno. Gracias por la mañana. Acá hay un par más de saltos. Motor termina acá. Pero le hicieron como una vuelta. Como para la base. Que entretenía que tenía un par de saltos. Oye, se portó increíble la Levo. Primera vez que me tiró saltos tan grandes con ella. Y la cagó. Sabes que nunca había probado las mullets. Súper cómoda. Rica. Sí, como muy ágil. Rica para saltar. Rápida de cola. Rápida de cola. Y también te puedes colgar más atrás. Y no te voy a ver. El 29. Sí, por la rueda atrás. Nomás que el primera vez anda ahí a fondo. Ya, pues metámosle los que quedan. Vamos a lo que queda. Grande, Pipe. Miren. Miren. Miren este cabrón. Pura chaya acá. ¡Eso! A ver un wiki. No me salió, pero no importa. Eso. Ya. Bueno. Y eso era todo. Esa partecita de los saltitos que les comentaba. Y acá salimos directo con determinada cebolla. Y a la subida que nos lleva de nuevo a la zona de skills. Ya. Tenemos suficiente batería para pegar en una buitrera. Y vamos a ir a las pistas de la zona más alta. Nos vemos por allá. Después de haber cerrado Mordor. Retomamos el camino subida. Pero ahora hasta la buitrera. La base intermedia del bike park. Ya cabrón. Después de un express. Un turbo. Llegamos a la buitrera. Que es por acá. Acá hay varias historias. Les voy a contar la primera. Esto es como una tradición. Cuando tú llegas por primera vez a la buitrera. La tradición dice que. Tenéis que ir a buscar una piedra. Por aquí por los alrededores. Y ponerla acá. En este montón. Es el punto uno. El punto dos. Es que. Como algunos saben. Yo estoy casado. Y le di matrimonio a mi señora. Ahí. ¿En serio? Si. Ahí les voy a dejar una fotito. De ese momento. Así que. Debo decir que hay una parte de mí. Acá en el Durazno. Así que. Nada. Bueno. Llegamos aquí Pipe. Estamos acá en la buitrera. Y aquí es donde parten. Dos de las pistas. Yo creo que más insignia del Durazno. Sí. Lomo Betado. Y Calibre 2. Que bueno. Lo han visto mucho en el canal. Hace tiempo atrás. Cuando salíamos con Germán. Le damos como caja esas pistas. Con el Dani también. Así que nada. A mi gusto. Lomo Betado. No sé. Desde que llegué acá al Durazno. Siempre fue como. Mi punto de referencia. Y fue el que me permitió ir viendo mi progresión. Porque cuando recién partí. Me tiraba Lomo Betado. Cagado. Susto. Yo hoy día lo disfruto. Lo gozo. Salto todo. Le busco nuevas líneas. Entonces de verdad. Como que uno. Como al menos yo. Fui viendo toda mi progresión. En esa pista. Así que como que le tengo mucho cariño. Y Calibre 12. Me encanta. Porque cada día está. Más roto. Es más difícil. Tiene más piedras. Más zanjas. Y la verdad. Que como para desafiarse. Harto la pista. Así que vamos a descansar un poco. Vamos a tomar agua. Y le vamos a dar las demás pistas. Así que nos vemos más rato. Puta que rica. Lomo Betado. Oye se puso. Más helado que la cresta. Ya. Lomo Betado. Me encanta. Porque tiene de todo un poco. O sea. Tiene cuartes trail. Tiene peraltes. Eh. Piola. Tiene peraltes. Casi que. De 180 grados. Entonces. La verdad. Que es una pista súper completa. Tiene ricos saltos. Es fluida. Tiene contra peraltes. La verdad. Que ocupáis como todos los skills. En una pista. Y. Es muy recomendable. Rock Garden. Uh. Ya. Lomo Betado. Esta primera parte es súper pedaleada. Pero es como para asentarse. Acá es puro pedaleo. Ok. Acá. Acá. Hay un par de curvitas. Acá abrirse bien. Ah. Ahí está cambiando. Si. Esto es todo pista, pero esta parte es como puro pedaleo y aquí viene como Rock Garden, viene una mini subida y después comienzan los peraltes. Esta es la subida que les decía, es cortita, y acá comienzan estos peraltes, que hay que ir bien desde arriba y dejando la bici acostarse. Y después, saliendo acá de los peraltes, viene un rectón super rápido. Y vamos, con los adoquines acá, ahí el pibe se tiró a un manual. Acá, esta curva es peligrosa, cuidado, eso, los peraltes. Acá, enreglamos, mantenemos la velocidad, acá hay que tener cuidado. Que hay como hoyos y este peraltes de acá, concha de madre, me pedí que un derrapazo. Conexión, salto, y acá, velocidad de nuevo. Oh, la pista buena, acá hay posibilidad de conectar con calibre justo acá, si te vas a la izquierda. Pero, vamos a continuar acá por Lomo. Oh, la compresión por el pico. Ya, acá parte medio de Lomo, que si vienes por la subida, que viene acá a la derecha, voy a hacer la mitad de la pista. La parte bien fluya y bien rápida. Nos abrimos por acá, acá línea baja, línea alta, acá también, si voy a decir ir por la izquierda, voy a tener espacio aquí para el contraperalte, que casi me caigo. Vamos, acá viene unos saltos, y viene este step up, que me encanta, acá cuidado chiquillos con la velocidad. Voy callado porque voy concentrado, el pibe va súper rápido, tenemos que dar la cara por los principiantes, por los patricios. Esta parte es bacán, es como una montaña rusa, y aquí, bien colgado hacia arriba. Acá viene como mi descansito, viene este contraperalte acá, que es medio tramposo. Ahí. Acá una zona de bombeo. La pista buena. Acá viene esta meseta, y viene el Wall Drive. Tiene estos penaltes de acá, y este Wall Drive. Ya. Esta curva es súper técnica, tenés que tratar de subirte bien acá arriba, y tratar de enreglarla, bueno, veníamos a poca velocidad, y enreglarla bien acá hacia abajo. Y ahora, viene acá un último segmento, que es un rectón, bien rápido. Acá nos vamos a tomar con calma, porque vamos aquí con los chicos que van un poco más lentos. Acá siempre respetando al que va adelante, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros diferentes niveles. Y, aquí llegamos de nuevo, como les comentaba, a la Plaza Los Altos. ¡Cosa más buena! ¡Oh! Empolvado entero acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué buena, weón! ¡Uy! Casi me borré, weón. ¿Verdad? Voy a dejar la repetición del video. En la parte contrapelalteada. Me tiré muy acostado, y, weón, pasé derrapando todo así. ¡Waah! Pero zafamos. Como en cámara lenta. ¡Waah! Vamos por Calibre, pero necesito descansar un poco, weón. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, los pibimos rato, cabrón. Después de gozar Lomo de Tavo, retomamos nuevamente la subida hacia La Buitrera con rumbo a Calibre 12. Ya, estamos de nuevo en La Buitrera. Y, bueno, se me había olvidado contarles que aquí hay una pista también que es de principiantes, que se llama La Virgen, que parte por allá. Yo creo que en esta oportunidad ya no vamos a alcanzar hacia esa pista. Yo creo que vamos a hacer ahora un Lomo, o sea, perdón, un Calibre 12. Y yo ya entre todas las vueltas y todo, todavía me queda un poco de herida, pero... El físico está pasando la cuenta. ¡Ja, ja, ja! La poncherita, la chelita, el asadito. Así que, nada, hay que siempre tener respeto al cuerpo, cabrón. Cuando el cuerpo dice basta, hay que decir basta, weón. Si no, terminar de guata al suelo. Y ojalá sea de guata. Ojalá de guata y no de cabeza. Yo, bueno, Calibre es una pista, yo creo, también de las técnicas, de las más avanzadas. Así que, yo al menos le tengo respeto aún. Y hay tres tramos que trato de tomármelos bien tranquilos. Así que, vamos a ir fluyendo. ¡Vamos, vamos! Y por aquí, a la izquierda, es Calibre. La pista no parte acá, parte un poquito más arriba. A ver, los cabros van con pedaleo, con todo. Yo me lo voy a tomar tranquilo. Me pegué un ramazo ahí, más o menos. Las mangas están de medio al lado. Acá parte. Le damos. Ojo acá. Que es bien suelto. Y hay un poquito de piedras. Acá también, darte cuidado. La abrigió, está súper suelto. Acá es súper técnico, cabros. Los medios hoyos. Piedras. Es súper desafiante esta pista. Pero es muy entretenida. Aquí los cabros vienen detenadísimos. Ya. Acá, peludo. Hay que subirse bien arriba acá. Y tirarse para acá. Uh. Pata afuera. Yo. Ya vengo medio cansado. Bueno. Saltos. La parte es muy buena. Nos subimos por acá. en la un conciencia. ¿Vos? No. No, no, no. No. No, no. 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 No, no. No, no. No, no. Miren a Don Pipe Se metió super racing Ven cabros, ahí se nota la diferencia de los riders pro con los que salimos los fines de semana Acá también es super rápido y viene un contraperalte, así que tienen que tomárselo con calma Las manos quedaban cansaditas, estirar un poco los brazos Uy, derrape, ya, este segmento ya lo han visto en los videos, este es el que más me gusta, que es una línea de salto bien buena Aquí viene, uy, casi me caigo, aquí viene el primero Y viene acá también el Stairtown Y aquí una carra de alta velocidad Que rica pista, cabrón La verdad, puro disfrute del Duraznito Oye, quiere decir La Turbo Leo Exquisita, la verdad se ha portado increíble Muy cómoda la bici Y aguanto toda la subida, me queda Todavía para hacer, yo creo, más subida Bueno, oh bien, rápido los culiones Yo he acabo que en Calibra, es muy técnico Ok, la mejor pista para mi es mucho, todavía Es muy buena, lo bueno es que siempre tiene algo nuevo, como que se, las zanjas están diferentes, las piedras Muy bueno Muy buenazo Se tiró bloqueado Mi compadre Cáchate Ya, yo creo que para mí Está bien, me queda todavía Batería, yo pensaba que iba a poder estrujarla Entera, pero la verdad no me dio el cuerpo Y yo creo que si sigo mandándole Me voy a pegar un compraso, ya me pegó ahí una asustada Así que, buena buena Oye, estos cabros se tiraron detonadísimos Así que nada Yo creo que vamos a bajar hasta ahí por hoy Y yo creo que mañana retomo con las pistas que faltan No estoy seguro si voy a poder terminarlas todas Pero al menos quiero mostrarles las que son Las más entretenidas a mi gusto Así que eso, gracias aquí al pibe por la paña Y yo creo que mañana, ojalá que me pueda ir a bañar de nuevo Así que eso, nos vemos mañana cabros Buena, buena, buenos días Estamos de nuevo aquí en el Durazno para terminar lo que dejamos pendiente el día de ayer El pibe hoy día no nos va a poder apañar Pero yo creo que le vamos a dar igual con todo Estamos aquí ya instalados Estoy estacionado aquí en el costado Que les decía que era como hacia el lado Que la verdad hoy día hay harta gente Así que no creo que haya ningún problema por este lado Más para allá yo encuentro que es más peligroso dejar el auto Por el tema que les contaba de los robos Así que eso cabros Voy a bajar la biciclera y me voy arriba Yo creo que ahora vamos a partir con las pistas ya de la zona alta Tirado para lo que es la pista El Gringo Y XL y Las Nieves Así que nos vamos para allá Ya, hoy día si traje mi tarjeta Esta es la tarjeta de socio Se pasa por acá para la parte naranja Y se abre la puertita Listo Ya, hoy día Bueno, ayer hicimos todas las pistas del sector bajo Hicimos todas las pistas de acá Papaya, parcero Manpato, la bala Skills Cebolla Nos dimos la vuelta Hicimos los saltos Tiramos Mordor Y después subimos hasta la buitrera E hicimos lomo vetado Y calibre 12 Esta era la calibre loco Que yo les decía que después conectaba acá con Mordor La idea hoy día es seguir subiendo Y llegar de las pistas de la buitrera Hacia más arriba Hacia... ¿Dónde están? Se me perdieron Aquí muestra solo el sector bajo Se los muestro cuando lleguemos al mapa de arriba Así que, vámonos Ya Llegamos una vez más Aquí a la buitrera Y les quería mostrar el mapa Nosotros estamos acá En la base de la buitrera Y ahora tenemos que conectar este camino Para poder llegar aquí a las pistas del sector alto Donde está Gringo Está esta parte Las Nieves Está XL El Duro Rock and Roll Y aquí, bueno, aquí continúa XL Hasta acá abajo Hasta el final En la parte donde después conectamos con este camino Hacia Mordor Y esa es la zona de skills que les mostré ayer Así que, eso El camino es por allá Donde estaba, no es cierto Donde comienzan las pistas Lomo vetado, no es cierto Y calibre 12 Pero en vez de seguir hacia la derecha Seguimos hacia la izquierda Eso los voy a mostrar en el video Esta es la base Como más alta Por allá está la pista El Gringo Y hay un mirador Y por acá Llegamos a XL y las nieves Estábamos acá En la buitrera Y ahora hicimos todo este cruce Y llegamos hasta acá Entonces aquí comienza el Gringo Que es donde lo indicaba acá Y si vamos por allá Llegamos acá A XL y las nieves Así que Yo creo que voy a partir Con un Gringo Que es una pista Es súper buena De la progresión Viene Cebolla Los saltos Y después viene el Gringo El Gringo es una pista súper rápida Y con muchos saltos Así que Hay que mantener alto el flow Si queremos conectar todo Pero también una pista Que podamos hacer a un ritmo tranquilo Y vamos a estar bien igual Así que Bueno Me voy al otro lado Para agarrar al Gringo Y vamos Yo creo que le vamos a dar de una Aprovechando que Venimos descansados Está este caminito por acá Está el mirador Que es el mirador de este costado Que hay una pista linda ahí Que hay a Santiago Completamente contaminado Y por acá Comienza el Gringo La pista comienza acá Pero la verdad que esta primera parte Es puro pedaleo A mí me gusta comenzarla Un poquito más arriba Les voy a mostrar ahora Esta pista también La hemos visto En varias oportunidades En el canal Pero es muy buena Es muy buena para gozar Entonces Por acá Es donde frecuentemente La gente parte la pista Que aquí ya comienza todo a bajar Así que Yo ando con las rodilleras De Canillera Nos vamos a subir las rodilleras Y les vamos a mandar Ahí están Willy para la otra Pégale una lavadita A las rodilleras Oye Las zapatillas Estas estaban nuevas Y quedaron para la historia Ya Ahora Vamos con El Gringo Como les dije Súper rápida Muchos peraltes Y harto salto Que requiere Harta velocidad Esa es la complejidad Que tiene finalmente Esta pista Y hay que tener Harto respeto Porque Estos saltos Igual Te pueden descolocar A plano Tiene harto Pero antes Este bien pronunciado Y la verdad Es que para poder Conectar los saltos Tienes que ir Bastante rápido Tienes que estar Ya bien confiado De tus habilidades De salto Por eso Una pista Más avanzada Un derrape Acá Les sugiero Que se monten Bien hacia la izquierda Para que La curva No los pille De frente Cruzado Esta parte Es muy buena Es como La de lomo Metado Pero un poquito Más pronunciada Ya Esta parte De los saltos Tienen saltos Bien Puntiagudo Así que Tienen que tener Harto cuidado Como este Por ejemplo Y acá Hay otro salto Y acá Hay un descanso Por si Esa primera parte Te dejó cansado Aquí hay un descansito De acá Se ven también Las conexiones Las pistas Ahí está la plaza De los saltos Y allá está La zona skills Uff Está terriblemente Contaminado acá Yo estoy muy flojo Ando Me canso el tiro Ya Vamos Aquí Veraltitos Y aquí viene Otra zona rápida Con saltos Bien grandes Hay algunos saltos Que hay que pegarle Bani Con los que pueden ver Por acá Aquí Cuidado Que los hoyos Están brutales Está súper suelto Es muy rica Esta pista Es muy fluida Le llaman el gringo En honor A la empresa estadounidense Que vino a hacer las pistas Y la verdad Que el gringo Que las diseñó Es un genio De verdad Hace pistas muy fluidas Y hizo pistas También como Lomo de Tao Y calibre 12 Ya Acá hay una lomita Para abajo Y otro sector rítmico Cuidado Con este salto Que va plano Y acá Bien anticipados Los frenos Tomamos Los peraltes Bien abiertos Y aquí viene Un step up Otra curva Que es pura curva Esta parte acá Ya es pura curva Para abajo Ya Acá Viene Una bajada técnica Y continuamos Uy aquí se anduvo rompiendo El sistema de regadío Que fluida esta pista Ya Acá estiramos un poco Los brazos Las piernas Y viene otro salto Acá es muy bonita La ladera Acá anticipamos La frenada de nuevo Otra curva Bien pronunciada Hay que tratar De ir con las manos Bien relajadas Porque hay harto hoyo Y si no Terminas con Con las manos Un poquito Agalambradas A ver si vamos De nuevo A la frenada Acostamos bien La bici Sacamos El cuerpo hacia afuera Para que no nos bote La bici Bien abierto Los perantes Este salto es peluísimo A verlo bien Uh Un poquito corto Ya Y acá les recomiendo Subirse a la derecha Aquí al tiro Acá hay otro descanso Que yo lo voy a tomar Tengo un poquito cansado ya Es larga la tirada Esta pista De acá se pueden poner Al costado Para no interrumpir La pista Voy a tomar Un chorrito de agua Y le damos Ya Este último sector Es bien rápido Así que Harto ojo Se pone un poco pitilla acá Lomita Acá hay un salto Que a mí siempre Me ha costado mucho Que esté acá Vamos a tratar de hacerlo Corto Es muy difícil Conectar ese salto Otro saltito por acá Y acá viene un step down Que me encanta esta parte Se agarra de harto vuelo Así que ojo Acá Y acá al final Vi una curva muy pronunciada Así que Harto ojo cabrón Estás acá Que uno agarra de harto vuelo Así que se Te puede entusiasmar mucho Y terminar ensartado Saltamos la piedra Y acá viene un último salto Y terminamos La pista Este de acá Y estamos Ese fue el gringo Excelente pista Muy rica Muy fluida Como vieron Hay que ir súper rápido Para conectar los saltos Eso es lo que le da La dificultad a la pista Y por eso es que Es una pista negra Y acá Llegamos a este camino Que conecta con Mordor Ahora Vamos a llegar nuevamente A la plaza A los saltos Y voy a subir una vez más Para que lleguemos Al sector más alto De XL Oh, es mordocito Ya Por este camino Conectamos nuevamente Hacia la plaza A los saltos Y desde ahí Yo voy a retomar Con la subida e-bike También desde ahí Hay otro camino Para poder retomar La subida normal De bicicleta análoga Así que eso cabros Ya Estamos de vuelta Acá En la base alta Y ahora Les voy a ir a mostrar Yo creo que va a ser La última pista Por hoy día Que va a ser XL Esta es la típica pista Se han visto los videos Del Dani Donde vienen a hacer Los bike checks Es una pista Súper de sendero natural Muy, muy entretenida Muy fluida Tiene sus partes técnicas Tiene piedras Tiene harta curva plana Así que Es bastante interesante Bastante entretenida Y dentro del estado De progresión Está acá como por la mitad Y como les decía yo ayer Entre calibre 12 Y Mordor Son las pistas más difíciles Acá del bike park Así que Bueno La Levo Se ha portado increíble La verdad Ha aguantado Con toda la batería Para hacer todas las pistas Acá del bike park Y no ha defraudado Para nada Así que Vamos a seguir subiendo Por allá Como les comentaba Y continuamos con el video Y acá habrás Para llegar a Mordor Por acá Y por allá Por ese camino Llegar a las pistas Acá del sector más alto Que la verdad Que ya están Fuera del bike park Son tremendamente entretenidas Pero yo creo que Eso lo vamos a dejar Para otro video Porque nos va a quedar Este video Como de dos horas Así que Continuamos por acá Estos bollitos Son de conejo Parece ser Subimos un poco La verdad Que es acá al lado Y aquí Es el comienzo De Kiel Que aquí hay otro descanso Nosotros vamos a ir de una Y aquí comienza Vámonos Como les decía Este ya no es como Sendero tipo bike park Que es como hecho Como a máquina Sino que es hecho Completamente sendero natural Tiene Cuidado que Tiene harta contravera alta acá Partes bien sueltas Y Un par de repechos Como este de acá Así que vamos a poner Un camión más liviano Y esta pista Igual le tengo respeto Para soltarle Así que No me van a ver Detonado En la vista también Es muy buena acá Hay que tener Harto cuidado Así Con las piedras Que de repente Se sueltan Aunque caen de arriba Porque te pueden desequilibrar Y mandarse ropa abajo Y la verdad Que acá No es muy grato Eso Muy rica esta parte Es bacán esta pista Muy fluida Y también Como El nombre lo sugiere Es XL Es bastante Extensa en kilometraje Acá Harto cuidado Hay harta piedra suelta Acá Tiene una zona De rock gardens Que les recomiendo Que se lo tomen Con calma Si no quieren Terminar en el suelo Esta parte Acá Y acá También hay otro rock garden Bien Una demoledora La alebo Se pasó Uh Caleta piedra suelta Ya Igual vamos fluidos Vamos Por acá Domita Acá hay una curva Que a veces Es media difícil Que esta acá Tienen que tomarla Con alto cuidado Ahí Continuamos Aquí se empiezan A abrir las líneas Hay una línea Acá por la derecha Y hay una línea Por la izquierda A mí me gusta Esta por la derecha Esta por la izquierda Y acá Cuidado Que se empieza A poner suelto Acá hay un apoyo Uh Que rico está Uh Me pasé Venía muy fuerte Acá enrielamos De nuevo Uh Y Y acá Llegamos a otro descanso Por acá Se llega De las pistas de arriba Parros Y acá hay otro descanso Y acá podemos elegir Si hacer el duro Que esta pista de acá Eh O continuar por XL Rock and Roll Así que Yo creo que nosotros Vamos a continuar acá Por XL Rock and Roll Vamos Rock and Roll Esta parte también Harto ojo Hay harta piedra suelta Uh Qué rico y fluido Esta parte Ojo con estas curvas Si no Pudiste terminar pegado Y en el árbol Me ha pasado Se los digo Vamos Vamos con harto flow Uh Cómo nos metimos ahí Como enfermo Y aquí Harta piedra Estas pistas son las que igual Son bien físicas Porque tienen harta piedra Harto hoy Y las manos se te van cansando Así que Siempre Tomándoselo con calma Sigamos cansados Lo más probable es que Nos toque comprar Suelito Acá cuidado con el Rock Garden Nos abrimos Eso Qué fluida esta pista Acá hay otro Rock Garden Pero más la línea por abajo Y aquí Me abro alto Y acá Y a la última curva Y termina Por aquí conectamos De nuevo a Mordor O podemos seguir acá Por Rock and Roll Que llega hasta la parte más baja Yo creo que voy por allá Vamos a ir siguiendo Los chiquillos Esta parte también Es bien fluida Me encanta Oh no me tiro Este segmento Hace caldita tiempo Harta zanjita Hace tiempo que no venía Pero esta parte ya Es harto más tranquila Que la de arriba Vamos a darle un poco de espacio Para que podamos Tomarle un poquito más fluida Igual le soltamos arriba No pensé que había Poder soltarle tanto Vamos Es muy rica esta parte Lo único malo De seguir por acá Acá no me acuerdo Por donde seguía Lo único malo De seguir por acá Es que llegáis Hasta muy abajo Entonces tenéis que retomar La subida Desde muy abajo Hacia la base Y eso a veces puede ser Un poco cansador Si estáis repitiendo Harto Esto ya es una huella Ya de camino Ya de camino Muy muy peorita La cortada Estuvo bien mala Hola Y aquí vamos de nuevo camino Hacia la base Chiquillos Ya Voy a pedalear hasta la base Y nos reencontramos por allá Ya Les voy a mostrar La última pista del bike park Yo creo que esta es la pista más básica La más de principiantes que pueden encontrar acá Muy buena pista para si realmente queréis venir a probar Si te gusta o no Andar acá en bicicleta en el cerro La pista se llama Chilling Y comienza aquí al final En la salida Del bike park Esta acá es cortita 300 metros de pista Tiene estos rollers Pero altitos Salto Muy pasable Por encima nomás Si tenéis que saltar Haga más rollers Es una pista Muy 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 tranquila Y con esto uno termina siempre el bike park Cuando uno sale Hacia la salida Acá me gusta mandarle La chayita Y esto es penalti Le puedes pedir todo Miren Así Y volvemos acá A la salida ya Del bike park Al pump track Ya chiquillos Yo voy terminando el video por acá Me encontré aquí con un amigo Está de cumpleaños Así que te quiero desear El mejor feliz cumpleaños acá Muchas gracias Vino a hacer su cumpleaños El cerro Es un crack Le van a cantar acá En Manpato Así que Nada Pásalo bien Y muchas felicidades Muchas gracias Oye yo voy cerrando el video por acá Espero que les haya gustado El bloque acá de todas las pistas del Durazno También les tengo una noticia Los chicos de Specialized se motivaron Y me dieron un código Para el que compre una bicicleta Esta la Specialized Turbo Levo Se va a llevar de regalo Un casco El Specialized Ambush Que es el que tengo yo En blanco y en negro Que es un casco Muy 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 rico Así que les voy a dejar el código ahí abajo Si no me equivoco Es William Levo Por si quieren ahí Utilizarlo Y llevarse un casquito Adicional Así que Quiero agradecer también A los chicos de Specialized Por haberme prestado esta bicicleta Para hacer el video Si no me habría demorado Como dos semanas en hacerlo Así que eso Gracias chiquillos Nos estamos viendo en otro video Y Nos vemos pedaleando ¡Gracias!